El pronóstico del tiempo por parte del Instituto Meteorológico Nacional para sábado y domingo prevé una baja en la cantidad de lluvia y condiciones muy normales de la época en la que nos encontramos. El resto de la semana continuará con condiciones bastante estables en la atmósfera. Esto implica muy pocas precipitaciones en la mayor parte del Pacífico y en el Valle Central. Las lluvias para nuestra región serían en su mayoría por la tarde. Sin embargo, el predominio de esta masa de aire seco que se encuentra ubicada prácticamente en toda la región del Mar Caribe estará inhibiendo significativamente las precipitaciones, las cuales serán bastante aisladas, afectando en las mañanas a la región del Caribe y durante las tardes al Pacífico Central y al Pacífico Sur. En particular, el Pacífico Sur será la región con mayor cantidad de precipitaciones durante las tardes. Además, esperamos que esta masa seca, que contiene además polvo del Sahara, esté inhibiendo particularmente también las precipitaciones. Aunque el pronóstico es favorable, nunca está de más la precaución.